Según los datos recogidos por la DGT, el 35% de los motoristas fallecidos y el 25% de los hospitalizados sufren lesiones de torso. Por ello, el airbag, que desde el año pasado se encuentran probando en el ente, se presenta como un elemento de seguridad fundamental para los usuarios de las dos ruedas. Y es que este elemento podría reducir sustancialmente el daño sufrido, ya que protege los órganos vitales y la zona cervical en caso de accidente. En la actualidad, el uso de los airbags de moto es marginal. Según una encuesta elaborada por la RACE, siete de cada diez usuarios lo conoce, pero tan solo un 4% los utiliza de forma habitual, un 5% de forma ocasional y un 91% no lo usa nunca. La razón principal la encontramos en su elevado precio, que puede oscilar entre los 500 y los 1.200 euros. Su eficacia está más que demostrada, ya que estudios realizados demuestran que el tórax es, después de la cabeza, la zona con más riesgo de sufrir lesiones letales en un accidente de moto. Los ensayos demuestran que el uso del airbag reduce en un 25% la carga del impacto sobre el tórax y en un 75% sobre la espalda. No hay que olvidar que en 2019 en nuestro país los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 416 motoristas, un 11% más que en 2018. Más de la mitad de los siniestros se registraron en carreteras secundarias, sobre todo por salidas de vía. Desde 2014 el número de víctimas en las dos ruedas ha ido increscendo un año más. Estos vehículos representan el 19% de los vehículos existentes en el Parque Móvil Español, pero están relacionados con el 27% de los accidentes con víctimas.